Automatic, la empresa creada por Matt Mullenwen, está enfocada en el desarrollo de aplicaciones de gestión de contenido. No sé si te suena, por ejemplo, Wordpress, WooCommerce, ViviPress, BudiPress, etc. Está experimentando con una nueva forma de crear páginas dentro de los sitios web. El experimento se llama Full Site Editing y en este episodio te cuento sobre eso. Bienvenida y bienvenido a Implementador Wordpress, el podcast en el que compartimos de recomendaciones, de plagues, de consejos y de novedades. Es decir, aquí aprendemos cómo crear y administrar de cero tu Wordpress. Hoy es jueves 6 de junio del 2019 y estás escuchando el episodio número 132. Y antes de entrar en materia, que hoy hay mucho de qué hablar, Avalos.sb. Cursos con todo lo necesario para crear tu propio sitio web en tu propio hosting. En esta semana estamos con el curso Wordpress Toolkit de Plessonix y hoy es la cuarta clase. Cuarta clase en la que te muestro, te enseño y vas a aprender cómo administrar tus plugins y tus themes de todos tus Wordpress desde un mismo lugar con Wordpress Toolkit. Genial. Pero antes de entrar en materia, te quiero mencionar brevemente que en estos últimos días se han detectado algunas vulnerabilidades en varios plugins. El primero, muy famoso, muchísimo, muchísimo, que sí o sí tienes que ir y correr a actualizar cuanto antes. La lista, para no hacer más largo el episodio, solo te traigo los cuatro de los últimos días. Claro, hay más, pero bueno, vamos. Paint Membership Pro. Tienes que actualizar sí o sí. Los demás son plugins, algunos que no están en el repositorio, otros sí, pero estos plugins sirven para cuestión de publicidad, de pop-ups, de newsletter, de poner aquí un CTA para que se suscriban, poner un CTA para que compren. También, más o menos, más o menos para hacer eso en los sitios web. Te lo digo así de tirón, Convert Plus, Hostile y Slick Popup, 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 Popup. Es que casi, casi me sale una mala palabra. Bueno, lo que significa que si estás usando alguno de estos plugins en tus webs o en alguna web de tu cliente que más responsabilidad, tenés que ir, correr ya y actualizar. Sí o sí. Bueno, después del breve de comercial sobre las actualizaciones, ahora sí, vamos manos a la obra. Los creadores de WordPress están experimentando, así como hace tiempo experimentaron con una nueva forma de crear contenido dentro de WordPress, que después le pusieron por nombre clave Gutenberg, que después con la versión 5.0 se convirtió, se convirtió, perdón, en el nuevo editor de WordPress, que ahora después de todos estos meses y ahora simplemente decimos el editor de WordPress y nos referimos al TinyMC como el antiguo editor de WordPress. Bueno, así como comenzaron con Gutenberg, pues ahora están experimentando con otra cosa. Están experimentando con una nueva forma de crear páginas usando el editor de bloques, pero ya con plantillas prediseñadas. Wow, o sea, cualquiera diría, pues nada nuevo, eso lo puedo hacer ya con un par de bloques, ya, lo puedo hacer ya con un par de bloques que ya tengo yo, o del montón de bloques que he podido instalar, y pongo este aquí, pongo este ahí, ya lo tengo hecho, y ¿qué ciencia es esa? Bueno, te cuento, que para los usuarios que miran una página en blanco, esa página en blanco representa un gran reto. Si vos ya sabes qué bloque agarrar y dónde poner, pues significa que vos vas ya un paso más adelante. Pero la gran mayoría de usuarios que no viven y no trabajan con WordPress a diario, sino que tienen un blog o una página de su empresa o una landing o algo, y solo van para publicar algo, ver esa página en blanco es un gran reto. Entonces, Automatic, los creadores de WordPress, están experimentando con una forma, con un proyecto, con un nuevo camino para tratar de resolver esto. Quiere decir, bloques colocados de manera que el resultado sea algo funcional, con buen diseño, y lo que es importante, fácil de usar. Este experimento, como te digo, apenas va comenzando. O sea, tampoco le vamos a pedir peras al olmo. En este momento tienen tres bloques. Bloques que te permiten, por ejemplo, publicar contenido, publicar plantillas, y hacer una lista de las publicaciones, pues de los blogs, de los posts que tenés. Parece poco, en realidad sabe a poco, pero sí, con el primer paso es que se comienza a andar, así que ahora prácticamente están dando el primer paso. Estas plantillas, que te comento, traen precargado, digamos así, contenido demo, y sus propias imágenes. Significa que al seleccionar una plantilla no tenés la página en blanco, sino que ya te sale algo. Te sale una imagen, un texto, texto, imagen. Entonces ya es una manera, digamos, de arrancar. La idea de esto es hacer más fácil la tarea para el usuario, porque solo tiene que elegir la plantilla, agarrar esta plantilla como base, y así crear su propia página. Pero no comienza de cero, pero no comienza con eso en blanco. Es, bueno, el camino que va a tomar este experimento, avisan desde ya los señores de Automatic, que está pensado para WordPress.com. Vos sabés que WordPress es el mismo, pero hay un sitio llamado WordPress.com que ellos te proveen todo, y que tu WordPress está alojado ahí. Y es gratis, pero también tiene algunas cuestiones de pago, y dependiendo de lo que necesitas hacer, entonces pues tenés que pagar. Pero también está el WordPress.org, que es un .zip, que te lo descargas, y vos lo subís a tu hosting. En el caso que uses un panel de control, o que tu empresa de hosting te lo provea, y ahora lo instalás en un clic. Ya no tienes que estar descargando, subiendo por FTP, ni todo ese relajo. Y ahora todo es más automático. Ahí salió, ahí salió redondo el chiste. Pero bueno, esa es la diferencia de WordPress.com y WordPress.org, así a grosso modo. Porque claro, ya tengo en este podcast varios episodios en los que te hablo de eso, pero bueno. Perdón, que voy a toser. Y voy a tomar agua. Y ya le quité todo el rigor, toda la formalidad a este episodio. Pero bueno, te decía, está WordPress.com y está WordPress.org. Entonces, hay muchas características que solo están en WordPress.com. Y este experimento, que ahora le están llamando Full Site Editing, 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 bueno, como se diga. Espérame, ¿cómo se dice? Editing. Vamos a ver. Vamos a ver. Editing. ¿Ah? Editing. 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 Como se diga. Está pensado para WordPress.com. Eso sí, que si tiene éxito y los usuarios lo usan, están pensando y están avisando desde ya que va a llegar a WordPress.org de la mano de un módulo del plugin Jackpack. Va. Solo eso falta, para echarle más leña al fuego por la gente que no le gusta Jackpack. Pero bueno. Pero eso, como te digo, va a depender de la aceptación de los usuarios de WordPress.com. Así que, que llegue o no llegue, pues no se sabe. En los comentarios, esta noticia yo la leí en el blog WP Tavern. Eh, donde escriben y colaboran muchos de los responsables y de crear WordPress. Entonces, es muy interesante porque algunas cosas, es como el blog oficial, más o menos, digámoslo así, pronto, mal, mal y pronto, pronto y rápido. Como, bueno, bueno, bueno. Entonces, está el post y después del post, hay un montón de comentarios. Entonces, en los comentarios la gran mayoría han coincidido que este proyecto tiene en mente ser una copia de Divi, de Elementor y de estos Builder. Incluso hasta Nilo Vélez, el creador del plugin Machete, eh, que es un plugin que ya hemos hablado, y Nilo es un gran profesional de la comunidad WordPress de España, eh, él también comentó. Incluso hasta dijo, Divi, Elementor, WP Bakery, Fusion Builder, like it or not, is what users are asking for. Bueno, ay, Dios mío santo, Nilo, en el Spanish, please. Como te digo, my English is not very good looking, pero bueno, dice que Divi, Elementor, WP Bakery, Fusion Builder, nos guste o no, es lo que la gente quiere. Entonces, bueno, pues no le demos más vuelta al asunto. Sea una cosa o sea la otra, como con el nuevo editor de bloques, que a mí me encanta, y a mis clientes cuando se los muestro, y ya le agarran el truquillo, o sea, se preguntan por qué no existió esto desde un principio. Porque ahora todo es mejor, más fácil, todo queda más bonito, todo aquí, todo allá, en fin. Pero bueno, nos guste o no, como nuevo editor, si el resultado de este experimento es ponerle la tarea más fácil al usuario, ya te digo yo que al final ganamos todos. Todos los usuarios de momento de WordPress.com pueden comenzar a probar, y dejan claro que solo funciona para sitios de prueba, que no los pongas en sitios de producción, porque de una versión a otra, pueden ser que quiten todo y vuelvan a poner otra cosa. Así de que te dejarían volando y ya sería un problema para un sitio en producción. Te dejo el enlace de WP Tavern, para que le des una mirada, y así podés seguir la evolución y los comentarios de este interesante proyecto barra experimento. Ok, bueno, y eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escuchar. Te recuerdo que si tenés algún comentario, pues ahí está en el post de este episodio. Y si querés ponerte en contacto conmigo, lo podés hacer escribiéndome en avalos.sb barra contacto. Muchas gracias por escuchar, y nos escuchamos mañana para cerrar la semana, como no, hablando de WordPress. Y aprendiendo inglés. Aprendiendo inglés con Alex Ábalos. Ábalos.sb, cursos de inglés. ¡Ay, no, Dios mío, santo! ¡Hasta mañana! ¡Salud!